No, me siento más fuerte que nunca, me siento fortalecido, mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me apoyaron, me respaldaron y este proceso que hoy suele, me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quien ya sabe. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, destacó que se siente más fuerte que nunca e indicó que prevaleció la unidad frente a los presagios y auspicios de ruptura en la bancada, tras la elección de Alejandro Armenta como la propuesta mayoritaria para presidir en el órgano legislativo. Después de que se le reclamó sobre si era el responsable de que los secretarios de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional lo distanciaron y no asistieron a su reunión plenaria, el funcionario resaltó su confianza y compromiso de su bancada con él. Monreal destacó la importancia de que Morena eligiera mediante un proceso democrático al senador que se propondrá para presidir la mesa directiva. Indicó que en el proceso hubo respeto de los cuatro aspirantes y tuvieron oportunidad de expresar lo que quisieron. Asimismo, el coordinador de Morena en el Senado dijo que las elecciones cerradas no hablan sino de un proceso democrático. Me quedo satisfecho porque hay unidad y porque los presagios y todos los auspicios de ruptura no se dieron. Cuando hay elecciones democráticas, cuando hay piso parejo, cuando no hay exclusión, se genera unidad y eso es lo que se generó en el grupo. En el grupo parlamentario de Morena hay unidad y hubo una elección democrática que ustedes pudieron observarla y que nadie sabía quién ganaría. Por su parte, Alejandro Armenta, elegido como nuevo presidente de la mesa directiva del Senado de la República, agradeció la confianza brindada por las y los senadores de su bancada, en particular a sus contrincantes Gabriel García, Eugenio Martínez y José Narro. Armenta comentó que honra los principios de Morena y es leal plenamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que seguirá el ejemplo de las y los senadores de Morena que han presidido la mesa directiva. ¡Gracias!